No le digan sus verdades al niño, se va a molestar. Bueno, siempre anda molesto, pero les puede arañar. No voy a decir nada. Simplemente lo dejo sin palabras XD, eres sorprendente arroba a Tech. La verdad, se pasó de lanza. Tengo ese efecto con los gatos, XD. ¡Ah! ¡Friégate!